Nos mandamos a nuestro amigo Niñón, saludos especiales para él y para toda su gente Un saludo para Mayra y Eric que están con nosotros esta noche bailando y vendiéndose ¿Cómo andamos Eric? De mil colores Ana, ¿no? Así que seguimos adelante Esta canción se damos a dedicar para todos tus amigos los cumbiamberos Y para el tremendo Mar un saludo especial que trae un fiestón esta noche damas y caballeros Nuestros amigos de Valle de Tortugas bailando y bailando Y para las novas, uyuyuyuyuyuyuyuyuy ¡Vaya, rica! Y yo soy de Cinturón, aunque no soy muy ligarita A de ser por mi sabor, chiquitita que me dicen tu guayabita Y yo soy de Cinturón, aunque no soy muy ligarita A de ser por mi sabor, que me dicen, me dicen tu guayabita Si me dicen la guayaba, Cinturón Si me dicen la guayaba, Cinturón Si dicen las mujeres, Cinturón Si dicen los que los quieren, Cinturón Y las bocas secas, ¿dónde están? Echale, echale Yo no tengo carro de la noche, mucho menos un gran marrequín Tengo apenas un Volkswagen y lo compré para ti Tengo apenas un Volkswagen y lo compré para ti Tengo apenas un Volkswagen y lo compré para ti Y si me dicen la guayaba, Cinturón Si me dicen la guayaba, Cinturón Si me dicen las mujeres, Cinturón Soy el hombre que los quiere, Cinturón Y si me dicen la guayaba, Cinturón Curri, curri, mami, Cinturón Me gusta la mujer, soy el hombre que la quiere ¡Suscríbete al canal!